Típica jugada complicada del Babi, profesor, cuando tenés un lateral a favor y en realidad corren todos para adelante. Bueno, viene Urreta, Urreta la jugó por allá para López, pisa el área, está en el vértice por izquierda, tira, pega en Pedro Milán, otra vez López, la cortó muy bien, viene el paraguayo Clark, llega a la raya de fondo, algo desordenado, pero mete el centro, hay un cabezazo de Urreta, quedó ahí, entra de frente, ¡goool! 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 No vale, no vale, no vale, lo vi señalar la mitad de la cancha al árbitro. Yo también. ¿Pero qué? ¿Es gol? ¡Gol! ¡Gol de River Plate en el rebote! La calzó como venía, le pegó de sobrepica y la clavó contra un palo, Cristóbal, a toda velocidad, llegando por la media luna, protestaban, nos confundieron los hombres de Peñarol, hubo un diálogo, el árbitro con la mano señalaba al medio, Matonte señalaba al medio, era inequívoco, pero por las conversaciones y por cómo se lo tomaron los hombres de Peñarol en el diálogo con el juez, parecía por un momento que no valía, vale, vale, y es lindo gol, abajo, contra la base del palo izquierdo de Kevin Dawson, gana River Plate, se pone a ganar la visita, River 1, Peñarol 0, a los 12 y medio del primer tiempo. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Lo que sucede es que hay una protesta de Peñarol, porque hay ahí una salida de Rack, que Rack se choca contra uno de River y uno de Peñarol, y queda tirado en el suelo, la pelota rebota y viene de afuera y le pegan, yo no sé, el VAR seguramente lo va a inspeccionar, yo creo que no hay nada adentro del área más que impericia de parte de los jugadores de Peñarol, no sé, habrá que esperar a ver qué pasa, qué es lo que define el árbitro mirando el VAR, pero bueno, ya empezó con complicaciones el partido. Y la alegría de los hinchas de River, también el Chavo Díaz, abrazo con David Barone, puño apretado para él, el festejo de Cristóbal en el abrazo con Borbas, la protesta de Facundo Bonifazi, también de Rack, que se fueron arriba del juez en este momento, continuamos en el chequeo VAR, lo que se ve, al menos en la primera impresión, es un choque entre Bonifazi con Jonathan Rack, el lateral izquierdo y el zaguero de Peñarol, estaba Borbas también entre River y en el medio, pero mi impresión es que no hay nada, veremos qué es lo que está sucediendo en este momento, pero se está chequeando en el VAR. Pelotazo largo del arquero Hichazo, gana Álvarez Wallace otra vez de arriba, la pelota en la mitad de la cancha se divide y gana Cristóbal, Cristóbal gira, se va de uno, de dos y se la da a Urreta, esta vez pierde con Pedro Milán, sale rápido Milán, tocó para Lozano que aparece centrado tratando de generar fútbol, la filtraba para Bentancur y para Rossi que metía una diagonal, ninguno de los dos. Y ahora Urreta, con un pase para la contra, Rack cortó justo, interceptó una pelota que si pasaba era para que Ocampo se fuera al gol, y ahora Rossi, se puso eléctrico el partido, va por el fondo, por la izquierda, Rossi, mete centrito, chac, al segundo palo, baja la pelota, la baja Bentancur con la mano, no, estaba afuera, estaba afuera, ¿qué cobró el árbitro? No sé, pero le va a sacar una amarilla. Al mono Pereira. Amarilla para el mono. Y parece penal, ¿no? Porque si da su infracción, parece penal. La verdad, en tiempo real, no vi ni por las patas penal, pero no hay protestas, hay tiro penal para Peñarol. Penal para Peñarol, cobra Matonte y le levanta la tarjeta amarilla al mono Maximiliano Pereira. Cuando estamos transitando, atención, 17 minutos y medio del segundo tiempo, se produce una acción que a golpe de vista no me llamó la atención para nada, y termina siendo fundamental, o así podrá hacerlo si lo convierte Peñarol para el partido. Pitó penal el árbitro, levantamos la vista para observar el monitor a ver si entendemos qué sucedió. Y es que el mono termina dándole un hachazo en el tobillo a Rossi después de que Rossi mete el centro. Le sacamos la vista a la acción porque seguíamos la pelota que venía hacia el medio del área, y resulta que el mono Pereira le pegó un planchazo violento, virulento, en el tobillo izquierdo. Está perfectamente pitado el penal post-centro. Penal para Peñarol, profesor. Había ganado, Peñarol estaba en ese momento controlando el partido, y Rossi era la segunda vez que lo dejaban mal parado del mono Pereira, en esta terminó consiguiendo un tiro de penal. Ventancur, manos en la cintura, está parado casi en el borde del área, dentro del área. Pita Matonte, va Ventancur contra Hichazo, va Rubén Ventancur. Ventancur, 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 gol. ¡Gol! Del medio un poquito a la izquierda, fuerte, de cachetada. ¡Gol! De Peñarol. Rubén Ventancur de tiro penal después de una curiosa acción de Rossi, que le ganó al mono y recibió un planchazo del mismo en el tobillo izquierdo. Atento, pitó Matonte, y muy despierto, Ventancur inclinó el cuerpo para acá y la tocó para allá. A la izquierda de Hichazo, que voló a la derecha y nada que hacer. Lo empató Peñarol, lo empató de penal Ventancur. Peñarol uno, River uno, Ventancur. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Una jugada increíble, ¿no? Innecesario al penal, que termina convirtiendo el mono que llega tarde a esa jugada de Rossi. Y bueno, después una muy buena ejecución para el gol del equipo carbonero, que estaba para hacer el gol en cualquier momento, porque River no ha tenido respuesta en este segundo tiempo. Y poco tiempo para festejarlo, porque Ventancur fue a buscar la pelota para que se reanude el partido. El aliento de Leonardo Ramos para los suyos, cuando ahora tenemos sentido un jugador carbonero. ¡Gracias!